Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Subnautica Below Zero Al final me dijisteis que el tema de los cuchillos y que me saliese aquí arriba era por un error mío Que soy medio lelo a veces y no solo a veces, si yo lo doy aquí a clicar pues te sale aquí arriba a la derecha Lo que hace falta para que se haga, ¿vale? No es que sea una recomendación o un tutorial del juego, sino que lo puse yo sin querer También he desactivado el tema de la señal del hijo de suministro porque he ido a buscar más cosas y no deja de aparecer Así que eso creo que es un bug, eso sí que creo que es un bug Así que lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo, vamos a explorar a las profundidades porque necesitamos planos Tenemos muy poquitos planos, hemos descubierto ahora, bueno, he descubierto ahora unos pocos, ¿vale? No muchos, pero he descubierto por ejemplo un poco de gravisfera, en fin, vamos a ir a explorar Para ello me he llenado todo el tema de la vida y todo eso a tope, así que como veis tengo 4 cuchillos, diría que tengo Bueno, tengo 3 y, sí, tengo 3 y bueno, hasta que se gasten Ah, no, que no se gastan, pues bueno, no se care con ellos la verdad Cuando los evoluciono o lo que sea, pues bueno, me pondré a coger esos para, bueno, evolucionar, lo digo yo Para actualizarlos o mejorarlos, ¿vale? Creo que por aquí había fragmentos, bueno, vamos a explorar, es que no tenemos la brújula todavía La podríamos hacer en verdad, ¿eh? Sí, pero nos hacen falta muchos materiales que no tenemos, así que es un poco de tontería Vale, mira, por aquí tenemos más gravisfera, ¿esto qué es? Vale, la gravisfera ya la tendremos al principio Hoy va a ser un día de exploración, la verdad, porque nos hace falta muchísimo, no sé, saber de todo O sea, no sabemos prácticamente nada, aún no tenemos siquiera el tema de la base No sé si podremos hacer la misma base o siquiera Pero bueno, vamos a explorar un poquito toda esta zona Vamos a alejarnos hacia esta posición, la verdad, que por aquí creo que nunca he ido Vamos a ir siempre pegaditos al fondo, a ver si vemos algún pedazo de... Mira, ahí lo tenemos Deslizador submarino, perfecto ¿Esto cuánto es? Vale, un 9-3, tenemos... Bueno, ok, tenemos que encontrar las otras dos partes Aún nos quedan 30 segundos, estamos bastante cerca de la superficie Vamos a ir así, que se va mucho más rápido Vamos a ir a todos los materiales que podamos, la verdad, que eso así ya luego nos lo ahorramos Vamos a ir andando hacia arriba, pues compañero, que me ahogo 9 segundos, vale Me gustaría tener ya el deslizador, porque se mueve uno súper rápido ya con eso Pero bueno, vale, vamos para aquí, en aquella de 100 bien, vale Vale, y la verdad es que os encantó el primer capítulo de esta nueva serie La verdad es que yo la agradezco bastante, porque es una serie que me gusta bastante subirla Por el tema de que es muy entretenida y, bueno, es exploración submarina Que odio el océano, por el sentido de que me da un puto pánico Pero bueno, no preocuparse, la verdad Estamos aquí para superar nuestros miedos y todo eso, sinceramente Vale, me he metido por aquí, por una cueva, vale Que había, a ver si encontraba algo No he encontrado, la verdad es que absolutamente nada Estaba más vacía esa cueva que el corazón de ella ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia, tú! Mira, 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 que tenemos por aquí Hacía mucho que no te veía, amigo Tiburón óseo, vamos aquí No me acuerdo lo que se llamaba, la verdad ¿Se llamaba así, tiburón óseo? Vale, vamos a ir nadando, que ese tío nos roba cosas Espero que si nos roba algo, que sea el cuchillo, la verdad Vale, pues vamos a ir hacia abajo ahora Ya por aquí hemos visto nuestra primera amenaza hostil A ese enemigo no lo veíamos desde... Bueno, pues desde el Subnautica normal y corriente Por lo que se ve hay una... Bueno, hay una fauna bastante parecida Y la flora casi que igual Vale, vamos a ir en dirección contraria Sí, vale, quiero ir justo en dirección contraria Para así saber por dónde voy yendo O qué voy explorando Vale, aquí vemos... Uy, ¿esto qué son? ¿Esto no es nada? No, declaración pura y dura Vale, esto es para el oxígeno Si cojo eso me da el oxígeno Pero de momento no voy a cogerla porque me parece un poco estupidez Porque estoy casi a tope Pero bueno Creo que me da a tope de oxígeno ese cacharrito No recuerdo cómo se llamaba Pero bueno, a ver si voy a cogerlo de todas maneras Bueno, vamos a irnos de esta isla ya De esta islita ¿Estaba aquí? Sí A ver Sí, me da a tope Ah, pues no, no, no me da a tope Me da 20 segundillos o así Bueno, yo creo que no está nada mal, ¿eh? Tampoco Uh, vale Hemos pasado a 100 metros Hay que tener mucho cuidado con esto Vale, vamos a explorar esto Y vamos para arriba Generic Bowl Esto no está ni todo lo ciego, compañero Vale, vamos a ir ya para arriba Amigo, compañero Para arriba, para arriba Vale, 30 segundos Vamos a ir hacia la superficie Vale, por suerte hay bastante Vale, hemos encontrado oro Creo que ha sido Vale, sigamos bien, vamos bien Vale, creo que un pequeño truco Para ir más rápido hacia la superficie Es mirando hacia arriba Y dándole al espacio, ¿vale? Porque así vas nadando de por sí Y te vas impulsando con las aletas Vale, vamos a seguir yendo para allá Vale, aquí vemos a ese enemigo A ver si encontramos una buena zona de exploración Para así, pues bueno, conseguir... Uy, aquí pasa que hay muchos enemigos Pero bueno, no les tengo miedo Al menos de momento Vale, al menos de momento Creo que soy más rápido que él Y tengo más maniobrabilidad Así que... Me da un poquito igual Vale Vale, por aquí es tontería ir Porque ahí lo único que voy a hacer Va a ser... Meterme a más profundidad Es tontería, la verdad Y lo que necesito es Encontrar cositas Necesito encontrar cositas Vale, aquí ya hemos cambiado de bioma Como estáis viendo Uff Esto ya me empieza a dar mucho miedo La verdad Porque aquí es donde se encontraban ya los... Los grandes depredadores Pues allí hay un montón de tormenta Sí, hay un montón de tormenta allí Vale, pues esa zona me da un poco bastante de miedo No estoy encontrando tampoco mucho Por así decirlo, la verdad No os voy a mentir Pero hay que explorar, amigos Hay que explorar Tenemos que empezar a... Uff, es que eso ya es el puto océano Tío, eso ya es mar abierto ¿Esto qué es? Ah, titanio Ah, bueno, coño Titanio tiene un montón Sacra plata Wow Eh... ¿No se da un poco de... De miedito Entrar por aquí? ¡Hostias! Hijo de perra, tú Cabrón, ¿no? Me ha pegado Pues sí, me da bastante miedo Al entrarme en ese océano Eh ¿He visto una... Cúpula allí? ¿Eso es una cúpula? Ah, no Es el puto pez Vale, vamos a ir hacia arriba del todo Wow Espérate que no vamos a poder ir hacia arriba del todo Vale, vamos a intentar Bajar lo máximo posible A ver si encontramos algo Pero no, habíamos visto una especie de cúpula Pero no era una cúpula Era el pez agujero ese Qué miedo, ¿verdad? O sea, así el puto océano aquí Sin explorar, tío O sea, es que Yo ahora mismo, por ejemplo En aquel momento Cuando me empecé a jugar a sus náuticas Yo ya conocí a sus náuticas Porque la había visto por menos 3 y tal Pero es que ahora No he visto nada O sea, no sé lo que puede aparecer aquí Esto está puto desértico, ¿no? Vale, mira, aquí ya hemos cambiado de bioma Como veis ya la piedra es totalmente diferente What the fuck Sí, la piedra es muy diferente, tío Pero bastante diferente En plan, no se asemeja Wow Qué paso cacharro, ¿no? Oh, oh Oh, oh Corre, amigo, corre, corre Creo que lo hemos empezado a liar por aquí, ¿no? Vale, hemos visto a nuestro primer enemigo Un poco más grande Hemos visto es Ay, ay, qué miedo me está dando Uy, qué miedo me está dando, loco Por favor, por favor, por favor No me lo creo, compañero Me está dando mucho miedo, en serio Oh Me está dando mucho repeluz, tío Oh, quiero volver a casa No, paso Eh, no voy a adentrarme por allí Paso O sea, me da puto pánico ¿Puedo ir por aquí? No Me da mucho miedo Oh, qué miedo, tío O sea, ¿no os ha pasado solo esa sensación, tío? O sea, de... Es que... No sabes lo que hay debajo No estás tocando nada, tío O sea, estoy aquí ahora mismo En mi habitación, tío Tengo puto pánico Uy, acabo de ver si hay un enemigo desaparecer ¿Toc plata? Sí Voy a coger el plata, perfecto Uf, y además nos hemos alejado Y no hemos visto apenas demasiado, ¿eh? A ver Uso personal De esto no nos vale nada No necesito de momento De aquí necesitaría esto Kit de cableado El kit de cableado como se hacía Ya lo tengo Vale, pues mira Por el medio tenemos la brujulita Eso es porque hemos encontrado plata Si no, no hubiera sido posible Equipamiento Brújula Vale Supongo que se nos equipa automáticamente Eh, perfecto De aquí esto nos va a valer de poco Porque, bueno, es oxígeno realmente Esto que, esto es de titanio, ¿verdad? Eh, eh, a ver, a ver Ah, no, no tenemos los ingredientes Vale, eh, todo esto está a tope, ¿verdad? Sí Vale, vamos a intentar ir hacia una zona Que más o menos sepamos que puede haber algo Vamos a probar primero los alrededores de aquí Porque es que no sabemos ni la linterna, ¿verdad? Espérate, no sabemos ni la linterna siquiera, ¿verdad? Sí, aquí es linterna Vidrio y baterías Eh, vidrio era con... ¿Con qué hay vidrio, tío? Vale, con esto, con cuarzo Y baterías Batería era bastante fácil de hacer Era con planta de cinta Que casualmente Soy bastante previsor para eso Y tengo dos aquí Perfecto Planta de cinta Batería Vale, perfecto Ya podríamos hacernos las linterna Que ya por fin tenemos algo de luz para por la noche Porque es un puto coñazo La verdad Eh, linterna Gracias, linternita Vale, ahora nos lo equipamos para aquí Como mejor podamos Esto lo voy a quitar de aquí Porque un pescado ahí La verdad es que no pinta nada La baliza vamos a ponerla al fondo Está el tres Se va a poner así Venga, va ¿Cómo se ve tú? ¿Cómo se apunta el tío ahí en la cara con la linterna? Vale, esto ya es otra cosa Se ve muy bien ahora, tío Se ve muy bien con la linterna Vale, voy a dejar de coger titanio de momento Porque realmente Bueno, nos vamos a ir cogiendo hasta que se nos pete un poco todo esto Vamos a ir explorando las profundidades en este caso A ver si encontramos lo dicho Aquí esto Ah, mira, esto nos va a dar titanio, supongo Porque ya tenemos la grave esfera Así que nos va a dar titanio No sé cuánto ¿Dos nos ha dado? Sí, creo que sí No lo ha marcado, pero bueno Vale, exploramos, exploramos Más cuarzo Cuarzo es bueno cogerlo Ok, amigo Fíjate, el cuarzo Creo que era lo que más Bueno, no de lo que más Pero de todos los materiales que había Era lo que más me costaba encontrar De los básicos Lo que más que me he encontrado encontrar Costaba encontrar, perdón Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir directamente hacia el Es que no se hace donde hemos ido antes No, no se hace donde hemos ido antes La verdad Y como esto no se hace de día nunca Porque este peleta es todo de noche Por lo que veo Vamos a intentar ir por esta zona Estamos yendo hacia el oeste exactamente Ahí se podemos encontrar Algo así en plan de utilidad Porque de momento sí Hemos encontrado materiales y tal Pero no sé Materiales se pueden encontrar Fácilmente cerca de casa Uh, que rápido se ha gastado la batería, ¿no? Eso me preocupa bastante Vale, aquí hay mucho cuarzo Vale, vamos a bajar por aquí Sí, vamos a bajar directamente por ahí, la verdad Sí, vamos a ir hacia la superficie Vamos a quitarnos esto Nadamos mucho más rápido Vamos aquí a una especie de cueva Vale, ya sé que sí Al fondo, compañero ¿Por dónde era? Por aquí Vale, a ver qué es lo que tenemos Sí que es cierto que Bueno, para la gente que no lo sepa Cuando tú pasas De los 100 metros O cuando vas por escalas de 100 metros La... El oxígeno disminuye ¿Vale? Porque hay mucho más presión Y entonces te cuesta más respirar Y tienes que... Bueno, necesitas más oxígeno En resumida, la verdad Eh... Pero... Ah, por aquí no hay nada ¿Esto no se puede coger nada? No, vale Vale, por aquí Vamos a ir con esto así Plan, sin nada en las manos Para ir mucho más rápido Vale, tenemos oxígeno Vamos a cogerlo mientras vamos bajando ¿Ves? Pero por aquí no se puede bajar Ah, sí, sí, sí Se puede bajar Vale Esto no es nada, ¿no? Solamente es una piedra Me parece un poco extraño Una piedra así Ahí exactamente Pero bueno Eh, mira, mira ¿Esto qué es? ¡Giro, pez! Vamos a ver el primero Lo que es Oye, va a estar complicado, ¿eh? Madre mía Ya lo llevo Madre mía De segundos te preocupes Vale No me da mucho Si no es otra manera No Eh... Pues no creo que sea buena idea Por aquí Igual si nos encontramos Con nuestra maldita nave En plan, con el Seamot O con... No sé Sí, con el Seamot Se haría bastante bien Una nave así pequeñita Eh... Creo que voy a morir No encuentro la salida Sí, voy a morir Me he perdido, tío Vale Oh, 60 metros Estoy muy, muy, muy profundo, tío Dos Uno Perdiendo el conocimiento Vale, sí Vale, como veis Ahora es de día Mira, que te ahoga, chiquilla Que te ahoga Ahora es de día Pero... Tengo aquí botella, ¿verdad? Se me hace un poco raro Que beba debajo del agua, ¿no? Pero bueno Yo no digo nada Vale, hemos encontrado por aquí Lo que viene a ser Un poco de mar abierto Pero... O sea, es muy profundo, tío Es muy profundo y... Y no sé Me va a dar otra vez miedo Pasar por ahí Pues seguramente Estoy ya puto temblando ahí En mejillilla Es que no hay puntos de referencia, tío ¿Vale más a parar profundidades? Vamos a intentar llegar hasta el suelo A ver si podemos... No sé, pero algo O sea, no puede ser posible Que lleguemos tanto tiempo por aquí Y no encontremos nada O sea, no hay Ningún resto de nave estrellada Nada, no sé ¿Eh? ¿Y esto? Ah, esto era... Ah, placa de coral, tú Ah, coño, esto no es Aquí O sea, placa de coral Pero esto no podemos llevar en la mano Me parece ¿Lo cortamos? Ah, podemos coger varios Ah, qué bueno Perfecto Vale, mira, aquí hemos visto algo Creo Vale Vale, pero esto es de origen Alirígena Vale Vamos a ir hacia... Wow Hey, esos monstruos Oh no, los explosivos, no Vale, aquí he visto oxígeno Vamos a por este primero que he visto Hostias, me voy a morir Ciento... Oh, por el petróleo Vamos a estar... Joder Están detrás de mi Están detrás de mi Los putos estos que explotan, tío Vale, mientras vamos subiendo poco a poco En plan... No, coño, estamos bastante lejos En verdad Joder, bastante complicado, tío O sea, es muy complicado Porque no ves una mierda O sea, de día no ves un puto carajo Porque en verdad no ves un carajo Joder, estamos a 400 metros Vale, allí hay una montaña No vemos mucho más Es que aquí hay otra montaña Vamos hacia las montañas A ver qué es lo que hay Igual sería muy buena idea Encontrarse o ir hacia la tierra firme ¿Qué creéis? ¿Vamos hacia tierra firme? ¿O no creéis que se puede adaptar en tierra firme ya? Porque había una base bastante grande por allí Pero a saberlo, la verdad Suba, amigo Vale Vale, ya estamos en tierra firme Nada, no sabe saltar la chiquilla Es que lo he dicho No hay nada en sí para explorar Por así decirlo Eso todo es profundidad, profundidad Pero deberíamos tener objetos cercanos Para, no sé Para escanearlo Y así tener algo, la verdad No lo hemos hecho al pez bocotito Está chulo, ¿eh? Pero en verdad, claro Es que aquí no pasa O sea, en el primer juego En el Subnautica Había una nave estrellada Al Terra Creo que era Al Terra Como se llamaba Pero es que aquí no ha sido ninguna nave estrellada Simplemente ha sido Una estación que Bueno, que ha sido sepultada por la nieve Estamos bastante lejos Digamos, de nuestra Cápsula o cúpula Como queréis llamarla Y mira, a 700 metros estamos Y no os estoy encontrando nada O sea, esto demasiado ¿Veis? Muy extraño, tío Eh, eh, eh Hola, hola ¿Hola? ¿La superficie? Oh, oh, no me lo creo tú What the fuck ¿Y la superficie? ¿Qué dices? Oh, oh ¿La acabo de liar pardamente? ¿Vos sabéis? Madre mía, compañero Pero esto, ¿qué cojones es? Es muy difícil Vale Casi me muero por aquí Vale, es que ahí nos metemos Con una especie de Hostia, pues Podríamos ir por aquí arriba Porque se ve bastante terreno Para explorar por aquí arriba Bueno, para explorar no sé Pero al menos para ver y eso sí Pero tío ¿Habéis visto la cantidad de hielo Que hay aquí? Uy, que se quedaría pillado La gaza y todo épico A ver si podemos ir por aquí arriba Pero, por lo dicho O sea, que no vemos Absolutamente nada La superficie Vale, aquí no puedo hacer nada Nos hemos alejado bastante De nuestra cápsula de emergencia y tal Pero ¿Se puede subirse? Vale Vale Mira, es que está muy alto, tío Es que si quisiéramos O sea, si quisiera Que subíssemos a tierra Ya lo hubieran puesto más fácil No lo hubieran puesto tan lejos No Es que susto me ha dado esto, tú Ese pequeño hilito ahí En serio, me ha cagado entero Bueno, pero ahí Hay esas montañitas, tú A ver si amas Hace aquellas montañas Porque aquí se ve Que no se puede Porque eso es Súper alto Pero es súper alto, ¿eh? ¿Cómo voy a intentar Hacer esa montaña? ¿Es la primera vez que la veo? La verdad O sea Estará bastante lejos Así que el camino va a ser Bastante, bastante largo O eso creo Vamos a ver cuánto, cuánto dura Eh Hostias Qué susto Vale Pues esto parece terreno Volcánico Por lo que se ve por aquí Porque sí, sí, sí Vamos, se ve claramente No he, vamos No he tardado mucho Como veis Esta zona es muy diferente, tío Qué chula Vale Ahí tenemos otra de los enemigos Vale, lo podemos ver por aquí, ¿vale? O sea, no me he acercado Ah, sí ¡Hola! Hay un puerto Vale, coño Vale, que hay una pieza de algo Perfecto, perfecto, perfecto Vale, si no entra por aquí, ¿verdad? Sí, qué tal, sí Olvídame, hostias Olvídame Te meto, ¿eh? Que te meto, primo Fragmento de Citrook ¿Qué cojones? Citrook Camión del mar Del océano ¿Cuántos son? Uno de tres Vale Ok Vale, pues llegamos a una muy buena zona Vale, claro Pero es que, claro Si me ponen esta puta visibilidad Pues no voy a ver una mierda, ¿sabes? Pero bueno Al menos ya hemos llegado a este pequeño puerto Que obviamente sí Se ve que es humano Más que no porque se parece enormemente A todo lo que tenemos nosotros actualmente Vale, pues encontramos tierra, tú Esto tiene pinta de estar muy caliente, ¿verdad? Sí, sí, además Esto tiene pinta de hacer daño Azufre cristalino A ver Por fin Después de Escucha, llevo No he avanzado mucho en ese sentido En el mar han sido nada Un minutillo nadando Y he encontrado De repente esas Cosas burbujeantes Vale Tenemos aquí nuestros amigos Joder Desde aquí Cojones Joder Hit fruit plant Anda, planta de fruta ¿Se puede hacer algo con esto? No Forma de vida alienígena Vale, pues por fin hemos encontrado Tío En serio ¿Qué mierda es eso del agua, tío? Está poniendo muy nervioso, ¿eh? Vale Ahí arriba parece que hay una base O algo existido Vale, por aquí podríamos ir Por la izquierda Dejamos ir por la izquierda Necesitamos ir sí o sí Para poder hacernos nuestra base Porque actualmente Como veis No tenemos planos ninguno No tenemos Uh, las calorías Ah, mira Oh, sea truck Qué chulo No podemos hacernos nada Realmente Extraño Vale Podemos comernos los peces tal cual, ¿no? Ah, es coño Tengo esto Vale, vale Entonces nada Vale Eso es porque lo encontré En serio Que pesa el ruido Lo encontré En una Bueno, en un alijo de emergencia Que creo que lo ponía ¿Escuchas algo? Pueden haber sido pájaros Vale, vamos a ir por esta zona Que es para donde Ah, mira Por aquí Hostia, qué susto me ha pegado He visto una luz roja Digo, madre mía Aquí nos asesinan Tú Mira, qué chulo ¿Eso qué era? Azufre Ah, es decir Azufre cristalino ¿Eso era? No creo, ¿no? O sí Joder En serio Qué asco de ruido Del agua, tío Ya sabéis que el juego Está en el liaces Así que tampoco esperéis Mucho en este sentido Pero bueno Vamos a ir hacia arriba Que es donde hemos visto Mira, por aquí también hay luces, tío Eh A ver Se puede ver Mira, desde aquí sí que se ve Más o menos algo Eso sí Luego hay que salir Vaya, por Dios Ahí, iremos con la linternita Ahí somos capaces de subir Por aquí arriba Que, bueno De alguna forma habrá Obviamente O sea, si esto ha sido Construido por humanos Tiene que haber Si o si Coyitas Eh, mira Están cerradas Sí, mira qué chulo Se ha cerrado por el Se ha cerrado Por el gran sol Qué bueno Qué chulo Mis 10s en ese sentido Vale, deberíamos tomar líquidos Pero ya tomaremos líquidos Cuando encontremos Un camino A ver ¿Tengo un camino? Sí Ok Tiene que haber un camino Sí, sí Para llegar arriba Y por aquí tiene toda la pinta De qué va a ser Me ha escuchado un porrazo Por aquí ¿Esto qué es? Titanium Me ha quedado Porque tontería La verdad Mira, vale Por fin Me iba a llenar De pase insuficiente O sea De pase absurda Porque sí Vale Amigo Amiga, sube Vale Hola Mira, mira Sí, sí, sí Eh, pues esto parece Una ciudad Al menos Uy, madre mía Tú El bugazo Parece algo Bastante interesante Porque está todo Perfectamente O eso parece Qué bueno Perfecto, perfecto Esto es lo que yo quería Hostia Es esto lo que me lo quería yo Joder, caro Después de aquí Media puto Laza para ir buscando Sí, sí O sea, habré hecho un montón de cortes Pero es normal O sea, es que no contaba nada Vale, así se ve Se ve también guay así Por aquí está vacío Eh, me han puesto algo Me han puesto algo para Ah, vale Salas multiusos Vale, vale Creo que eran varias De las salas multiusos A ver O me la dará del tirón Espero que me la dará del tirón Si es así Hemos triunfado Porque esto ya significaría Que podremos hacernos Nuestra base Bien Sí Ven, ya lo tenemos Perfecto Ven Más que suficiente Gracias a esto Ya tenemos más que suficiente Para, para Vale, aquí tenemos la altada Mira, pero ahí se puede ir subiendo Y todo Vale, pues vamos para adentro Ok Esto es muy buen estado Sinceramente Vale, mira Aquí vale Perfecto Vamos a poder Vale, vale Aquí vamos a poder sacar Un montón de investigaciones Y todo Y nos dará del tirón Supongo, ¿no? Sí Del tirón 15 primeros asilo Boteda de Uy, boteda de agua filtrada Muy grande Uy, esa es muy buena Nos vamos a 60 del tirón ¿Me dará cafecito? Uy, esto, esto avanza Y divierte por momentos, ¿eh? Esto Ah, pero Necesitamos agua O sea, un vaso, digo yo ¿No? ¿Inventarlo lleno? Ah, ¿cómo voy a inventarlo lleno? Pues tendría que tirar aquí cosas, entonces Sí Pues tendría que tirar cosas Vale ¿Esto qué es? Ah, fabricado Ah, mira Hasta aquí ya Vale, no tenemos nada aquí Pero mira, vamos a usar mientras ¿Qué cojones? No, el cuarzo no Prefiero dejar el titanio Vamos a dejar primero el titanio, la verdad Que es algo que sí que Uf, sabes Que podemos encontrar en cualquier lado Y, bueno Prefiero ir cogiendo cosas Investigando cosas en este sentido Porque, tío Es que ya teniendo esto Ya podemos hacer nuestra propia base Podemos hacer la base Donde nosotros queramos Más cerca de objetos O de Donde nos dé la gana, ¿sabes? De buscar nuestras propias cositas Vaya Le he dado a la A la eso, pero bueno Vamos a ir primero por el lado derecho Que creo que se acaba aquí Vale, aquí no podemos investigar nada Ah, qué chulo Cama individual Perfecto Esto para cuando No sé A cuando tengamos que dormir Que creo que sí que funciona el tema de dormir Vale, ventanas Supongo que puedo hacer No lo sé Y adquiratoria Estupendo Estanterías Perfecto O sea, está saliendo el día Perfecto Vamos, el día es rondo Después de todo momento Llego una media hora para ir fuera Buscando cosas No hay nada Y yo voy aquí Y hay de todo La maceta ¿Puedo usar? Sí, pero sentaría Podría sentarme Dormir Podría dormir, eh Y hacer que fuese de día La verdad ¿Lo hacemos? Vamos a dormir, va Porque las taquillas No se pueden abrir Vamos a dormir Porque es de noche Y se hará de día A ver qué es lo que pasa Cuando dormimos No sé si pasará algo No sé si pasará como en el primero Que me despierto Con una pesadilla O un sueño, mejor dicho Vale Eso puede ser de día, ¿no? Sí, perfecto Ya es de día Mucho mejor What the fuck Vale Sigamos explorando, amigos Vale, todo esto está más que Más que hecho Si veis que me quedo algo Me lo decís, ¿vale? Y no hay ningún problema Me lo decís y punto Luzcar lockers O sea, las taquillas Ah, ya he subido Joder, qué rápido ¿Sabéis lo único malo? Que no hay plantas Y de momento no podemos sobrevivir Sin salir de casa Como nos pasó en el primero Vale, vamos a ir avanzando Vamos a ir hacia arriba otra vez Lo malo es que hay un montón de De mentisca siempre, tío Pero bueno Voy a cerrar aquí por si acaso, ¿vale? No, no vemos nada Vamos a ir con el cuchillo de la mano Por si acaso Es muy puto terrorífico La verdad No se ve una mierda Aquí vemos lámparas No sé si podrán investigar No, no sé O sea, la música es muy tenebre Y muy puto siniestra, ¿eh? Ya lo digo Voy con mucho cuidado Oh Vale Con eso esto me ha pegado Hijo de perra Vale, aquí viene tanta niebla ¿Esto se puede hacer algo con esto? No, no se puede hacer nada Es cuchillo de mano Que aquí no se sabe Lo que va a aparecer esto Que es un puto cohete Tiene la pinta A ver El cohete necesita Sí, pero no podemos hacer nada, ¿no? Es chenker No, no podemos hacer nada Es chenker Supongo que necesitaríamos algo Se lo pone aquí Pero de momento no nos deja investigarlo No deja hacer mucho con eso ¿Es el que habíamos visto? Sí, sí lo hemos visto Vale Pues el cohete necesita Algo Que no sé qué exactamente Porque tampoco nos deja hacer mucho con él Se supone que lo pone aquí En un lateral de la nave O del cohete Lo que sea Es chenker Sí, aquí necesita algo Pero bueno Está granizando, ¿tú? ¿Vale? ¿No estás escuchando golpes En plan muy, muy top De fondo? En plan de Como si fuera un puto titán, tío Cuchillo de mano Vamos a ver qué más podemos ver por aquí Aunque ya no creo que podemos Encontrar mucho más, ¿eh? Demasiado creo que hemos encontrado por aquí O sea, tantas cosas Según tal multiusos Que ha sido de primeras Eh, no veo nada, ¿eh? No, no veo nada No sé si estoy cayendo ¿Tú qué haces? La piedra, ¿vale? No, pues aquí ya volvemos ¿Qué cojones, tío? Joder, pues es puto siniestro esta zona, ¿eh? La verdad es que es muy Joder, ya empezamos con el bug ese del agua Muy siniestra Vamos a poner aquí una baliza ¿La puedo poner aquí? Tiene que ser en el agua, ¿verdad? Sí, pues mejor me la llevo, ¿verdad? Porque está siendo un poco inútil por ahí Vale, le pondré justo debajo en el agua Porque no creo Y si alguien sabe si hay algo más por aquí Que me lo diga, ¿vale? De momento no creo que haya mucho más por aquí Vamos a bajar directamente por la escaldrita A ver si nos hemos dejado por ahí algo Pero no lo creo, sinceramente ¡Que me mato! Hostia, se va ya a castaña ¡Ay, la tuve unos pengüinos aquí! ¿Este pengüino no estaba antes? No, no estaba Vale, me caí un poco por ahí, pero bueno ¡Los pengüinos, tú! ¡Los pengüinos! Por mi vida, pengüino Un pengüino, tío, otra vida Vale, me he pegado una hostia bastante guapa desde ahí arriba He ido ahí Grindeando Las ricas Y afiladas piedras Vale, pues por aquí podríamos dejar que amainase un poco Y seguir explorando otra zona Que en verdad creo que podríamos hacer eso Sí, diría que sí Que podríamos ¿Cuánto estamos? A 700 metros Sí Es que para que veáis la maldita visión Mira, ahora a ver Vale, no hay nada No sé si es que ha dejado de Ah, no, no, no Es para esto A ver si vemos otra islita por aquí Que hemos visto otra isla, ¿eh? Eso lo digo yo Que hemos visto otra isla por ahí Pues sí, vamos a quedar por aquí el capítulo Porque ya necesitaríamos Necesitaríamos ya sí o sí ¿Por aquí puedo subir luego? Vale, si lo que voy a hacer Lo voy a hacer va a ser dejar aquí Aquí no Bueno, te digo Vamos a ir dando una vueltita por aquí Es que sé que por aquí Tiene que haber algo, tío Pero no veo una mierda Es que hay mucha, mucha Maldita niebla, tío ¿Por qué tanta? Las venticas son demasiado Podentes, tío Vale, el apretazo no he ido antes Me parece Vale, por allí creo que no vamos a poder ir Eso ya lo digo yo No, allí no he visto mucho Vale, aquí no he visto todo esto Joder, en serio Vaya mierda de bug O sea, o me dejas ver o no me dejas ver Pero no me hagas esto de primero y luego no O sea Vale, a ver Por allí parece ser que hay algo artificial Porque eso no creo que sea natural Vamos O sí Vale, vamos a hacer una cosa O sea, voy a quedar aquí una baliza Poniendo Voy a ponerlo Porque se me había pillado Vale Editar nombre, editar nombre Vale, vamos a ponerle Eh, 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 eh What the fuck? ¿Qué es eso, tío? Vale, puto cangrejo de los cojones No, esto va a ser agresivo Sí o sí La langosta está gigante, ¿no? Rock puncher Puncher, puncher Vale, pues sí Vamos a quedarnos por aquí Vamos a poner esto como baliza 1 Ya editaremos si no el nombre en otro momento Bueno, yo creo que estaba viendo algo Pero bueno Vamos a ir dejando por aquí Este segundo capitulazo Con esta gran exploración En serio, qué puto miedo da todo esto Así nada Un buen SLS para seguir subiendo Esta pedazo de serie Que de momento sí Tiene muchas cosas que descubrir Aunque es difícil de cojones O lo estamos haciendo muy lento No lo sé Es un placer Lo he hecho un buen SLS En el siguiente vídeo Y suscríbete para más contenido Compañero Adiós